El Colegio Técnico Bachillerato Macas, el pasado viernes 7 de junio de 2024, desarrolló la Feria de Emprendimientos, en la cual conversamos con varios estudiantes, los cuales nos mostraron lo que prepararon para esta feria. Muy buenas a todos para Expresa Temorona Santiago, en este caso me encuentro en el Colegio Bachillerato Macas, en la Feria de Emprendimientos. Me encuentro con Andresa Martín, el cual me va a comentar un poco sobre lo que acabo de realizar para esta feria. Lo que estábamos viendo a continuación es una bomba hidráulica que sirve para transportar el aceite a la transmisión y a la caja, lo cual nos serviría para cambiar el aceite, y pues aproximadamente gastamos entre 3 estudiantes, 45 cada uno, en lo cual vendría siendo 135 en total. Nos demoró, nos tomó un tiempo de unas dos meses por ahí, los cuales solo hacíamos los martes y jueves. ¿Qué podrías comentar, algo más de tu proyecto? Nada, darle un buen uso y ya quedado aquí para el plantel, para los próximos que vengan y se les facilite las prácticas y el aprendizaje de los próximos que vienen. ¿El beneficio que le da esto a los autos en sí? ¿Me podrías comentar un poquito más? Los beneficios, pues, como ya lo había dicho, hacer el cambio de aceite más de la transmisión y de la corona, ya que son unos lugares muy medio complicados de localizar y hacerle llegar el aceite, y pues ya con la manguera ya solo dar la vueltita y ya se va nomás. ¿Qué experiencia te llevas a la hora de realizar tu proyecto? Pues, muchos conocimientos, un poco de olor de cabeza también. ¿Palabras finales? No, nada. Gracias. Entre los proyectos más destacados estuvieron los asaderos creados por los propios estudiantes. Buenos días, mi nombre es John Sebastián Yunga y pertenezco al grado de segundo mecanizado y mi proyecto es un asadero metálico para pollos. Lo más complicado fue descontaminar el tanque porque era un... contenía líquido de tiñer, y entonces tenía que descontaminarle para que no explotara cuando comenzara a cortar. También lo complicado fue pegarle hacia las bases del asadero, por lo que aún no sé muy bien el cuadral y todo eso. El tiempo que me llevó para crear este... el tanque fue de dos meses. Trabajé tres... tres veces en la semana, trabajé para poder realizar el tanque. Según con todos los materiales y la pintura me salió 80 dólares justo y lo estaría vendiendo en unos 125. Además, hubo otros emprendimientos como el del Ayampaco. Muy buenas, mi nombre es Dina Yui, soy del Paradello Segundo Contabilidad A. Esta vez en la Casa Abierta nos presentamos con el emprendimiento de Ayampaco, en lo cual es hecho de col con pollo y palmito con pollos igualmente. El valor está de tres dólares y el tiempo que el máximo que nos duró de hacer, tres horas, lo que gastamos fue 45 dólares. Pero la ganancia, no sabría decirle, pero quisiera que nos ganemos un poco más. Que no se tengan en cada uno de sus logros porque, o sea, con nuestro esfuerzo y aprendizaje podemos llegar a tener nuestro propio emprendimiento y así llegar a lo más alto. Hablamos con el Magister Diego Castro, rector del establecimiento, sobre el objetivo de esta feria. Es lo que tratamos con los emprendimientos, es incentivar y motivar a los estudiantes a que en lo futuro ellos vayan teniendo sus propias entradas, sus propios recursos a través de pequeños emprendimientos, como ustedes lo han podido ver en cada una de las especialidades, tanto lo que es en el área de electromecánica automotriz, lo que es en el área de industrial, informática y contabilidad. Entonces, esto permite a los estudiantes una carrera técnica donde ellos van con una herramienta para ser útiles en la sociedad, ser útiles y no ser una carga, sino más bien un apoyo, un apoyo para la familia, un apoyo para el hogar y hasta poder costearse su propia carrera. Esto permite a los estudiantes abrir ideas para que ellos tengan su propio trabajo, sus propios recursos en casa. Agradecer a todos los padres de familia por el apoyo que han sabido dar a sus estudiantes, a sus hijos, a sus representados durante el año lectivo 2023-2024. Esto nos permite terminar con un buen trabajo, agradecer también a los estudiantes por el esfuerzo que ellos han dado en este año y decirles que las puertas del colegio están abiertas para todas las personas que quieran prepararse en una carrera técnica. Josué Guitiarra expresa temor a Santiago.